Con muy pocas heladas este año, algunas plagas aprovecharon para colonizar los cultivos, por ejemplo el de trigo, es el caso de la oruga militar verdadera, que es prima hermana de la cogollera. Esta oruga ya cortó plantas de trigo cuando se hizo la siembra, luego empezó a actuar sobre el follaje, en la parte de macollaje, haciendo defoliación y va a seguir incluso hasta estados reproductivos, consumiendo arista y inclusive los granos de las partes más bajas. Es una oruga que se la puede diferenciar de la militar, que son muy parecidas, porque en la cabeza, cuando uno mira los flancos, tiene una especie de panal de abeja. Se alimenta preferentemente durante la noche, por eso durante el día es muy difícil de monitorear o de observar. Unas pocas se ven durante el día, la mayoría están bajo el rastrojo. Si uno quiere hacer una evaluación de la cantidad de orugas que hay para decidir algún tratamiento, lo único que tiene que hacer es remover el rastrojo muy superficialmente y encuentra a las orugas en las partes bajas de la planta. Esto realmente es muy importante para evitar sorpresas en lo posterior, en lo que sigue. A veces las orugas en 3 o 4 o 5 días no se alimentan y un determinado día con temperaturas un poco más altas salen a consumir y podemos tener problemas graves. Monitorear, levantar el rastrojo es la recomendación para los próximos días. Monitorear, levantar el rastrojo es la defensa social. Monitorear, levantar el rastrojo es la paz. Monitorear, levantar el rastrojoz a la demasiada进 edad. Monitorear, levantar la noche al rastrojo es la demanda de laмосa de la 생각 Muy probable, Monitorear, levantar el rastrojo, lo único que tiene pu급ada sobre nosotros en el booste.